Hola que tal amigos, soy Ricardo Muñoz, vocalista de Intocable, para hacerle dos invitaciones. La primera es que nos acompañen este próximo viernes 17 al Buffalo Thunder Resort Casino, los esperamos. También para que sigan escuchando la jefa 105.1 para que ganen sus boletos y puedan ser la pareja ganadora de sus boletos VIP. Los esperamos, próximo viernes, Buffalo Thunder Resort, Intocable.